Buenos días, soy Nira Heredia, representante de la Zona 7B. Me presento como candidata y también... Yo como vocal a la señora Rosemelia Spliz Carrasco, vía de UAB. Les invitamos a participar con nosotros en las elecciones vecinales que serán este 8 de octubre. Nuestro plan de trabajo es velar por nuestra zona, mejorar sobre todo el ornato que nos hace falta, mejorar la iluminación de las calles en las cuales sean necesarias, poner un semáforo intermitente en la zona de General Suárez con Junín y solicitar un poco más de seguridad para esa zona que está muy cerca a Surquillo. Les invitamos a todos los vecinos a que colaboren con nosotros en esta fecha tan importante que es para nuestra zona. También formaremos planes de trabajo con cada manzana que nos corresponde, desde las Angamos hasta Salaberry, de la Avenida Arequipa hasta la Avenida Paseo de la República. Les esperamos este 8 de octubre de 8 a 4 de la tarde en la Avenida Arequipa 4595 en la Alianza Francesa. Vota por la lista número 1. Tu mejor opción. Vota por la lista número 1.